Hola, buenas tardes. Yo soy Marc Baibé de Aselum. Para empezar hablaremos sobre el color. Si nosotros podemos percibir el color es gracias a la luz. Es decir, la luz interactúa con la materia y esta luz reflejada en la materia es lo que nosotros percibimos como el color. Por ejemplo, en un día al aire libre, por ejemplo en una carretera, si nosotros estamos siendo iluminados con una fuente de luz como es el sol, que emite todas las longitudes de onda del espectro visible, como el sol emite todos los colores, al ser reflejados por un material, veremos realmente su color. Por ejemplo, en un coche blanco, el material blanco tiene la propiedad de reflejar todos los colores. Por igual, al ser impactado por todas las longitudes de onda, todos los colores y reflejar todos, nosotros lo percibimos como blanco. Por ejemplo, en el caso del coche rojo, este material tiene la propiedad de reflejar solo las longitudes de onda largas, que en este caso son las rojas. En él se impactan todos los colores, la luz blanca del sol. Este material refleja solo las longitudes de onda rojas y nosotros lo percibimos como que es color rojo. Y en el caso del coche negro, este tipo de material absorbe toda la radiación visible, absorbe toda la luz, por lo tanto no refleja nada, y nosotros percibimos que este material es negro. Pero puede haber casos, por ejemplo, como las lámparas de sodio de alta y baja presión, donde su emisión, su distribución espectral, sus colores, no emite todos los colores o de forma uniforme. Por lo tanto, si no emite todos los colores, nosotros, al ver los objetos siendo iluminados por esta fuente de luz, no percibiremos bien los colores. Aquí estamos viendo que al ser iluminados por una fuente de luz, sobre todo amarilla, todos los colores los vemos sobre todo amarillentos. Hay una muy mala reproducción cromática, ya que la fuente de luz que está iluminando es pobre. Para empezar, ¿cuáles son las propiedades de los colores? Tenemos tres propiedades de los colores. Para empezar, tenemos el tono. El tono o matiz es el propio nombre del color. Lo podemos llamar como un nombre básico, como rojo, azul, amarillo, o lo podemos dar como un parámetro más técnico, hablando de coordenadas cromáticas o una longitud de onda concreta. Las otras propiedades son la claridad y la saturación. La claridad sería cuando el color se alija más del color negro, en una escala de grises. Y la pobreza o la saturación sería cuando este color está más mezclado con el gris. Estas tres propiedades se pueden entender bastante bien con el diagrama de Munsell. El diagrama de Munsell permite observar las tres propiedades de los colores a la vez. Aquí tenemos el tono, aquí tenemos el color, cada color. Aquí tenemos la saturación. Este color es el mismo color, el mismo tono, pero aquí está más saturado y aquí está menos saturado. Y aquí vemos la claridad. ¿De acuerdo? En el sector de la iluminación, la iluminación genérica, normalmente solo hablamos de tonos. No hablamos de si el color o los colores que estamos viendo o si nuestra fuente de luz, nuestra fuente de luz o luminaria o lámpara, satura o enclarece el color. Solo hablamos de tonos. Pero ya están habiendo nuevas normativas, nuevas recomendaciones técnicas que está hablando también, aparte del tono, de la saturación de este color. Lo veremos al final de la parte de color. El gráfico quizás más importante cuando analizamos el color de una fuente de luz o una luminaria sería la distribución de potencia espectral. Aquí podemos ver todos los colores que emite esta fuente de luz, ordenados de longitudes de onda más cortas a longitudes de onda más largas. Las longitudes de onda cortas son las azules, violetas. Las longitudes de onda largas son las rojas. Analizar, aquí tendríamos para cada columna, en el eje Y, tenemos la potencia de energía por cada valor de longitud de onda. 380, 381, 480. Para cada valor de longitud de onda vemos su potencia. Por ejemplo, aquí que veríamos, esto es el espectro de un LED de 7000 grados Kelvin. Que podemos detectar que es una fuente de luz donde emite una gran porción de radiación azul y que emite todos los colores en más o menos medida, pero emite todos. Por lo tanto, tendrá una reproducción cromática más o menos buena y veremos una luz blanca. Como muy bien ha dicho antes mi compañero Andiol, nosotros tenemos dos sensores, los conos y los bastones, y de los sensores que perciben el color son los conos. Dentro de los conos tenemos tres subtipos de conos, que son los LM y los SS, que son los que nos hacen percibir el color. Es decir, son los que nos dicen si esta fuente de luz es más azulada, rojiza o un blanco neutro. Una manera de representar el color es utilizar un espacio de color. El más típico es el diagrama CIE-1931. En este espacio de color podemos, una vez medido el color, podemos representar qué color es. Por ejemplo, si analizamos un semáforo verde, pues nuestro color está aquí. Y tendremos unas coordenadas cromáticas que salgan las coordenadas X y minúsculas. Y aquí podremos definir nuestro color, es el color de nuestra luz. Por ejemplo, el semáforo rojo estará por aquí. Y es una manera de definir el color de la luz. Y el centro de los tres colores primarios obtenemos el blanco. En el diagrama CIE-1931 es el coordenada 0.33, 0.33. Existen otros espacios que durante lo largo del tiempo se han ido utilizando. Después del diagrama CIE-1931 se utilizó el espacio 1960, pero en actualidad es un espacio obsoleto. En las coordenadas UB apenas se utilizan. Pero sí que se utilizan para el cálculo de la temperatura color correlacionada. Por lo tanto, sí que se utilizan para hacer cálculos, pero el diagrama en sí está obsoleto. El espacio de color que se considera aceptado en este momento es el diagrama CIE-1976. Es decir, para definir nuestro color en nuestra luminaria, tendríamos que utilizar las coordenadas U', V', y aquí podríamos detectar nuestra luz. Pero como hemos visto, hablar de coordenadas cromáticas no es siempre sencillo. No iremos a comprar en una tienda de ropa, por ejemplo, una camiseta y le diremos que queremos una camiseta con una coordenada X de 0.65, ya que no nos entenderían. O una fuente de luz también es complejo a base de coordenadas cromáticas. Por lo tanto, tenemos que encontrar un parámetro donde podemos caracterizar o clasificar el color blanco, que es el que utilizamos normalmente en nuestra iluminación diaria. Y por eso utiliza el concepto de temperatura de color. La temperatura de color es una manera de clasificar el blanco cuando se está moviendo en esta curva de aquí, que sería la curva de Planck, dentro del diagrama CIE-1971. Cuando nos encontramos por esta zona, nosotros le diremos que es una temperatura de color cálida, unos 2.000 grados Kelvin, que es lo que se asemeja al cuerpo negro cuando estaba siendo calentado a 2.000 grados Kelvin de calor. Cuando nosotros tenemos una fuente de luz, por ejemplo, por aquí, en estas coordenadas cromáticas, nosotros le llamaremos que tendrán 6.000 grados Kelvin, y nosotros lo asociaremos a fuentes de luz frías. Es la temperatura del color. Es una manera de clasificar el blanco de nuestras fuentes de luz. Un parámetro muy importante que se tendría que siempre unir a la temperatura del color es el de V. Puede ser que nos encontramos fuentes de luz que, a pesar de tener una temperatura de color buena nominal, se desvaya a los rosados o a los azulados. El parámetro de V nos indica lo alejado que estás en la curva de Planck, esta de aquí. Si es un parámetro muy alejado, vemos que, aunque sea un valor nominal de 4.000 grados Kelvin, si está muy alejado, se está yendo el blanco. Nos está yendo a colores no blancos. Y eso en una instalación podría ser un problema. Entonces, el parámetro de V nos indica esta distancia. Y siempre se tiene que recomendar que sea cercana a 0. Como hemos comentado antes, la temperatura del color es las fuentes de luz que se consideran por termoordinación, como las lámparas de incandescencias o el sol. Pero cuando utilizamos lámparas de gas o de estado sólido, como son los LEDs, tenemos que utilizar el parámetro de temperatura de color correlacionada, o en su dimitivo la CGT. Y estas fuentes de luz, en el caso de los LEDs, que es lo que se está ampliamente utilizando, puede ser que esté muy alejado de la curva de Planck. Por eso es importante siempre utilizar el otro parámetro, el de UV, siempre que hablamos de temperatura de color correlacionada. Otro parámetro muy importante en la calidad del color de nuestras fuentes de luz es la reproducción cromática, el rendimiento de color. La reproducción cromática es la capacidad de una fuente de luz de reproducir los colores. Es decir, si yo cojo una fuente de luz y lo estoy iluminando en sus objetos, yo, como observador, qué bien los veré comparado con una fuente de luz de referencia. Que muchas veces es el sol, pero en este caso sería el iluminante A, que es la incandescencia. Es decir, yo comparo la incandescencia respecto a la fuente de luz que estoy analizando y veo si los colores los estás viendo mejores o peores. Este análisis se puede realizar en 8 colores o en 15 colores. El parámetro RA, que se lo utiliza normalmente en normativas de iluminación de interior y exterior, se utiliza el RA y solo son 8 colores. Es decir, como nuestra fuente de luz reproducirá estos colores en comparación con nuestro patrón, que es lo que consideramos que es perfecto. Y cuando hablamos de CRI o IRC, puede ser de solo 8 colores o de 15. Se tiene que definir el número. Mientras que el RA siempre es de 8, el CRI puede ser de 15, puede ser de 14, o también está bien dicho llamarle de 8. Es importante destacar que a veces el R9 es la reproducción del rojo. Y a veces, por diferentes fuentes de luz, sobre todo en tecnología LED, aparece que la reproducción del rojo queda en negativo. Pero esto es un problema matemático. No significa que veremos el rojo negativo, sino que si el valor es negativo, la reproducción de este rojo será más pobre. Aquí podemos ver ejemplos de reproducción monocromática de diferentes fuentes de luz. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio de baja presión, que eran luces monocromáticas, donde se lo emitía en un estrecho rango de luces de onda. Esos son los amarillos. Por lo tanto, si solo emitimos un color, los colores que veremos serán un color. Solo veremos amarillos. Aquí vemos los alujineros metálicos, que es lo que está mayormente iluminado en nuestras carreteras. Vemos que sí que emiten todos los colores, pero de una forma pobre. Por lo tanto, sí que veremos una luz blanca, porque es la unión de todos los colores, pero su reproducción cromática es pobre. Nosotros percibiremos los colores peores que si lo estamos viendo con el sol. Y aquí tenemos los LEDs. Con los LEDs podemos conseguir de todo. Tenemos LEDs con una muy mala reproducción cromática y LEDs con muy buena reproducción cromática. Evidentemente, el LED emite en todas las longitudes de onda, pero hay de todo tipo. No siempre son malos o no siempre son buenos. Y aquí tenemos el caso del sol. Evidentemente, como entregan todas las longitudes de onda, todos los colores, pues los colores que veremos representados son perfectos. El parámetro de CRIU o el RA son parámetros muy antiguos. Como antes hemos hablado, solo habla de 9 o 15 colores. Por lo tanto, muchas veces queda limitado. Desde 2015 aparece una normativa estadounidense, el tema 30 del 2015, con una actualización hace un año, del tema 30-18, donde habla de la actualización del parámetro de reproducción cromático. Este parámetro es el RF. El RF es el mismo concepto que la reproducción cromática. Es una comparación respecto a un patrón, pero en cambio de que utiliza 9 o 15 colores, utiliza 99. Es decir, que es una prueba más real. Y además utiliza colores reales. Utiliza piel humana, sangre humana, utiliza madera, utiliza vegetación. Es decir, que es un parámetro más útil para proyectar, para proyectos de iluminación. El otro parámetro que habla es el RG. Lo que nos está diciendo este parámetro es la saturación del color. Es decir, si nosotros iluminamos con nuestra fuente de luz, como de saturado podremos ver estos colores. Por ejemplo, en esta fuente de luz, vemos aquí el negro sería el patrón y el rojo sería la fuente de luz que estamos analizando. Veríamos que estos colores los veríamos más vivos, más saturados. En cambio, estos colores los veríamos más pobres, menos saturados. Es una forma de analizar la fuente de luz y cómo veríamos los objetos al ser iluminados por esta luminaria. Como vemos aquí, estos colores estarían más saturados que estos que serían más desaturados. Esto es muy interesante, por ejemplo, utilizar sistemas de iluminación en retail, en tiendas de ropa. Como vemos aquí, este sería un ejemplo de una imagen patrón. Veamos bien los colores. Aquí veríamos donde la imagen está desaturada, con un CRI80, y al lado vemos la misma reproducción cromática, pero más saturada. Y vemos que nosotros lo podemos percibir como mejor, pero no es que es mejor, es que está más saturada. Es otra manera de percepción del color. A continuación, vamos a explicar cómo se tendría que medir el color. Según las normativas que tenemos sobre la medición del color, tenemos tres formas de medición. Los americanos solo definieron dos tipos de medir el color, que es una utilizando una esfera integradora, es decir, se pone la fuente de luz dentro de una esfera, y analizamos el color de forma promediada espayal. No es en un punto, en una dirección, sino es solo de forma espayal, como un valor promediado global. Y la otra es utilizando un gonio espectro radiómetro, es decir, analizando muchas direcciones, pequeñas direcciones, y luego matemáticamente se hace el promediado espayal. El estándar europeo y el futuro mundial sí que acepta la medida con un tercer instrumento, que es un instrumento portátil. La ventaja es que son más económicos y más transportables, pero solo nos dan la información del color en una única dirección, y puede ser que este color sea distinto al medido con una esfera integradora. A continuación vamos a pedir un pequeño vídeo de cómo se tendría que medir el color con un instrumento portátil, como es este el caso. Gracias. y eso que nos podéis comentar y estáis poniendo ¿por qué no? 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 como hemos visto a continuación es un instrumento portátil mide el color únicamente en el eje y de ahí en esta medida en ese punto se puede analizar el valor espectral o las coordenadas cromáticas de esta fuente de luz ¿por qué no? 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 nos pueden crear dolores de cabeza o migrañas y también puede ser que personas con autismo detecten el flicker a pesar que sea un flicker invisible y estén incómodas y pueden provocar algunos momentos incómodos o peligrosos pero ¿cómo podemos cuantificar este parpadeo, este flicker? el primer estándar o recomendación para poder medir y cuantificar el flicker fue la Asociación América de la Iluminación que nos presentó dos tipos de parámetros que tendríamos que utilizar el primero es el porcentaje de parpadeo, el porcentaje de flicker que es una relación entre máximos y mínimos no tiene en cuenta la frecuencia del parpadeo ni la forma de onda de la luz solo tiene en cuenta la relación entre los valores máximos y valores mínimos el otro parámetro es el índice de parpadeo en este caso sí que tiene en cuenta la área de esta forma de onda es un parámetro más elaborado pero está menos estandarizado que quizás el porcentaje de flicker existen otras normativas que también hablan de flicker pero se basan sobre todo en el flicker eléctrico como serían las normativas de compatibilidad aeromagnética estas normativas también nos presentan parámetros de flicker pero sobre todo están desarrollados a bajas frecuencias flickers que nosotros normalmente detectamos entonces no serviría para analizar el flicker invisible que no podemos percibir que es a alta frecuencia el primer estándar que apareció que el mercado adoptó y que aún en la actualidad se está utilizando mucho es el estándar de IEE 1789 de 2015 este estándar coge los dos parámetros que hemos visto antes el índice de flicker y el porcentaje de flicker pero presentó de forma clara los riesgos que tenemos al ser iluminados con una fonte de luz con flicker y presentó este gráfico muy sencillo donde dice que en función de la frecuencia y en función de la modulación la frecuencia del flicker podemos deducir si esta fuente de luz tendría riesgo o no si nos encontramos por aquí esta fuente de luz no tendría riesgo es decir, ese flicker no sería perjudicial aquí normal y aquí sería un flicker peligroso es decir, este gráfico es muy sencillo de utilizar y es una manera de clasificar nuestras fuentes de luz Philips también ha desarrollado un parámetro para la mediación del flicker pero este parámetro solo para ver si nuestra fuente de luz aparece lo que llamamos el efecto estroboscópico es decir, si este parámetro SVM es mayor a 1 nosotros veríamos este efecto estroboscópico y podría ser peligroso y si es menor a 1 esta fuente de luz, el flicker que tiene no es perjudicial y no nos aparecería este efecto estroboscópico que puede ser tan peligroso este parámetro cada vez se está más estandarizando existen otras normativas internacionales que lo que están adoptando sería el valor presentado anteriormente a baja frecuencia que sería el que se desarrolló para las normas de compatibilidad electromagnética y para parámetros que hay mucha frecuencia tendríamos que utilizar el parámetro SVM que es el que nos decía si la fuente de luz emite o no el efecto estroboscópico como vemos aquí el gráfico anterior podemos ver un resumen de las diferentes fuentes de luz del pasado y actuales que nos podemos encontrar vemos aquí las antiguas tecnologías de descarga que evidentemente tienen un flicker muy peligroso tenemos aquí el número 2 esto es la fluorescencia con balastro magnético esos balastros tan pesados con bobina veíamos que el flicker que metían era peligroso esta fuente de luz parpedala bastante pero que se solucionó al utilizar balastros electrónicos es decir, el flicker se solucionó antes de llegar la llegada de los LEDs lo que ha pasado es que a la llegada de la tecnología LED los LEDs con un buen driver, con un buen equipo electrónico no emiten flicker ese rizado en la continua no existe pero hay, existen LEDs con mala calidad donde el equipo electrónico es de mala calidad y por lo tanto pueden llegar a estar en estas zonas tan peligrosas por lo tanto es necesario limitar este flicker también en la tecnología LED para acabar también vamos a mostrar cómo medir el flicker con el mismo instrumento que es un espectro de método pero también mide el flicker para que podáis observar cómo se tendría que medir el flicker con un instrumento portátil con un instrumento portátil el mismo vídeo que anterior que es el que hemos puesto a continuación vemos un DAOLED con un porcentaje flicker del 50% es decir, la relación entre el valor máximo y mínimo de la luz es del 50% vemos aquí que cuando el aparato se ve a la cámara ahora cuando van a utilizar la medida ¿veis? este rizado que se vea muchas veces con el móvil bien, esto es el flicker aquí son los parámetros del color anteriormente que antes hemos hablado la medida del espectro y ahora a continuación vamos a ver los parámetros del flicker vemos aquí el porcentaje del flicker es bueno, ahora va a hacer la medición vemos aquí abajo porcentaje de flicker 46 y el svm de 1,6 es decir, que veríamos el efecto estroboscópico con esta fuente de luz aquí vemos la forma de onda donde se ve que hay mucha profundidad en la onda y aquí vemos el gráfico de dónde está en la zona de riesgo donde esta fuente de luz sería un poco peligrosa de acuerdo, pues por mi parte ya hemos terminado después de la ronda de preguntas podéis consultar cualquier cuestión y ahora doy paso a mi compañero Adrià que os hará su presentación muchas gracias gracias, yo simplemente voy a dar paso ahora a José Antonio y quería ver si tiene ya el audio configurado hola, si buenas, José Antonio te oímos hola, buenas tardes ahora voy a abrir tu presentación muy bien, estupendo si, si quieres puedes presentarte si, bueno, buenas tardes a todos gracias por la oportunidad a Ecoserveys de poder estar aquí en este webinar explicando lo que ya, pues el pasado día 19 de junio pues tuvimos la oportunidad de presentar en vivo y en directo y bueno, nuestra empresa es una consultoría que se dedica pues a desarrollar productos electrónicos y tenemos una estrecha vinculación con la parte de certificación de producto y también con el desarrollo electrónico en general ¿vale? entonces, bueno, pues la presentación que... no sé si se me oye bien ¿sí? ¿Hola? si, si, nosotros te oímos por lo menos yo fantástico bueno, pues la idea la idea gracias, gracias la idea es intentar explicar de una manera sencilla una cosa compleja como puede ser la calidad eléctrica donde hay pues toda una serie de parámetros ocultos que vamos a encontrar en los drivers comerciales que podemos encontrar ahora mismo actualmente en el mercado y a continuación pues veremos un poco el índice pasamos diapositiva y veremos un poco el índice de lo que vamos a tratar hoy ¿vale? en principio vamos a definir pues qué sería la tensión de suministro que es aquella tensión que vamos a encontrar en la red eléctrica cómo es la forma de onda de esta tensión de entrada cómo es la forma de onda de la corriente otro concepto que vamos a ver va a ser el factor de potencia y algunos aspectos normativos que están vinculados a este factor de potencia ¿vale? después vamos a hablar del tema de armónicos y de distorsión armónica aquí por abuso del lenguaje normalmente mucha gente cuando tiene algún problema con alguna luminaria con algún producto rápidamente el primer parámetro oculto que suele ponerse de manifiesto y que se suele explicar de cara a los usuarios es tengo armónicos por lo tanto antes de entrar en detalle de tengo armónicos vamos a entender o vamos a intentar comprender qué son los armónicos y qué es la distorsión armónica para ver que realmente la connotación que tiene este parámetro y estas variables después veremos un parámetro muy importante que es la corriente de arranque el ejemplo como no lo tenemos filmado en vídeo pues me da mucha envidia que Marc ha presentado ahí unos unos vídeos y bueno desafortunadamente lo que haremos será pasaros una pequeña o seguramente Ecoserveis os pasará un pequeño enlace a un artículo de prensa donde está muy muy bien explicado y se ve muy muy bien el tema de el InRusCurrent yo trataré más o menos llegado a este punto de explicar un poco lo que sería el InRusCurrent que es un parámetro muy crítico y que da muchos dolores de cabeza especialmente a los instaladores finales veremos una ley que como yo he puesto aquí en el título del índice es la gran olvidada que es la ley de Faraday Lens y esto conviene pues no tenerla tan en olvido sino que hay que de vez en cuando pues refrescar un poco y vale la pena saber por qué están pasando cosas que no entendemos y a veces pues entramos un poco en el sentido común y en las buenas prácticas de ingeniería después veremos un pequeño apartado de normativa básica pues a tener en cuenta y que es una declaración de conformidad y abriremos pues bueno la parte final seguramente pues los ruegos y preguntas que tengáis sobre lo que voy a intentar explicar aquí que tiene una componente matemática espero que hayáis tomado un café que tengáis fuerzas porque vienen matemáticas muy leves pero no quiero profundizar mucho bueno perfecto pasamos página bien la tensión de suministro como tal sería pues aquella tensión que vamos a encontrar en el país o en la ubicación que nos encontremos vale esta tensión acostumbra a proceder pues de la red de la compañía eléctrica como digo variará en función de la ubicación donde donde estemos localizados podemos encontrar pues en el mercado europeo que principalmente esta tensión son 230 voltios 50 hercios aquí hay una errata en esta diapositiva donde el mercado americano pues típicamente son 110 115 el mercado americano el mercado sudamericano donde podemos encontrar 110 115 y una frecuencia de 60 hercios no 50 como vemos aquí en lo que sería la diapositiva vale en Inglaterra por ejemplo las tensiones nominales de trabajo pueden llegar a ser 240 también veremos en algunos casos en algunos países con tensiones de suministro en Estados Unidos de hasta 270 voltios que son tensiones un poco especiales pero por lo general entre fase y fase por lo general las tensiones más estandarizadas son las que tenemos aquí en esta diapositiva que serían pues los 230 a 50 hercios y 110 115 para el mercado americano hablaríamos también de un concepto que sería lo que llamaríamos tensión de rango extendido de rango universal y que aplicaría pues para los drivers de iluminación donde tendríamos el rango universal que sería aquella tensión que daría cobertura a poder trabajar en ambos mercados es decir tanto en el mercado europeo como en el mercado americano esa tensión sería pues típicamente una tensión que oscilaría entre 88 o 90 voltios como valor mínimo y por la parte superior estaríamos hablando de unos 265 aunque ya la gran mayoría de drivers por esta situación de los 270 277 voltios que comentaba antes típicamente empiezan a llegar a tensiones de unos 300-305 voltios para poder dar una cobertura amplia y extensa en función de la tensión de suministro que vayamos a encontrar en la ubicación de nuestra instalación pasaríamos página la tensión de suministro por regla general siempre será una tensión de tipo senusoidal es decir será una forma de onda como la que vemos aquí en esta gráfica donde tenemos un valor de pico o un valor de cresta que sería pues el pico este que está ubicado pues a 90 grados si ponemos aquí el cursor bueno el ratón que no sé si lo puedo manejar yo en la parte de aquí arriba pues veríamos que el pico máximo se produce pues a 90 grados vale que sería pues el valor de la tensión de pico y que coincidiría con los 230 voltios que tenemos de la red eléctrica por ejemplo para aquí para Europa o para los 110 en el caso de América multiplicado por un factor que es raíz de 2 vale que sería si tenemos una forma de onda senoidal pues el valor de pico para el caso de 230 serían alrededor pues de unos 311 voltios vale si os fijáis también aparece aquí en esta misma gráfica donde aparece el valor de pico en estas tres flechitas pone valor de pico a continuación en medio pone valor RMS ese es el que con el multímetro que tenemos todos en general pues mediremos la tensión de suministro y en este caso la tensión de suministro que nosotros vamos a medir con el multímetro pues va a ser esta tensión que es la tensión eficaz o la tensión RMS vale y siempre 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 mucho más pequeñita que el valor de RMS nos vamos a encontrar con el valor medio vale que tiende a ser pues un poco más pequeño del valor eficaz vale si pasamos página bien pues el valor que conocemos de 230 aquí para Europa qué valor es no que pensáis pues el valor que es sería si le damos otra vez a la diapositiva un clic pues es el valor eficaz qué relación existe entre el valor eficaz y el valor máximo pues bueno aquí tenemos una ecuación muy complicada matemática vale que no ya he dicho que no iba a entrar mucho en matemáticas y que nos que lo que nos tenemos que quedar es con la ecuación muy simplificada que aparece aquí debajo ahora te he perdido José Antonio no sé si lo seguís oyendo los demás hola 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 sí sí hola 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 sí pues la ecuación esta que es una ecuación pues que viene de un proceso de integración vale en este en este caso lo que estamos lo que estamos viendo pues es que nos tenemos que quedar con que el valor eficaz de una señal sería el valor máximo aquí hablamos de corriente en este caso podría ser tensión también perfectamente y lo que veríamos sería que el valor máximo de la señal o mejor dicho perdón el valor eficaz sería el valor máximo dividido entre raíz de 2 esta es la ecuación que tenemos que grabarnos a fuego ahí en la mente vale y lo que tendríamos sería que el valor el valor eficaz sería el valor máximo entre raíz de 2 vale esto da igual que sea tensión que sea corriente vale esta sería un poco la relación entre el valor máximo y el valor eficaz y de aquí pues de este proceso matemático previo pues surte el raíz de 2 que os he comentado anteriormente vale pasamos la diapositiva bien todas estas ecuaciones o definiciones pues como las aplico a mis productos no bueno pues tenemos que prestar especial atención vale sobre todo en cómo es nuestra tensión de suministro porque lógicamente pues tenemos que vigilar que un producto de rango europeo que tiene a lo mejor pues un rango pues de 220 voltios típicamente tensión nominal 230 pues típicamente encontraremos fabricantes de drivers que nos van a acotar el rango de tensión de entrada por ejemplo 230 como valor nominal pues el rango de entrada típico pues será 220 240 vale si utilizamos este driver en el mercado americano pues muy posiblemente no funcionará porque el driver tiene una protección interna de paro por subtensión de entrada es decir si la tensión de entrada no es adecuada no se quemará el driver directamente no funcionará vale es decir se protegerá y separará sin embargo si tenemos un driver que su tensión de entrada es 110 y le aplicamos una tensión superior aquí sí que tendremos un problema porque estaremos aplicando una sobretensión de manera permanente al driver y lo más probable es que rompamos o bien el baristor de entrada o bien el fusible de entrada o dañaremos el driver de alguna manera con lo cual es muy importante vigilar cuál es nuestra tensión de alimentación si es monofásica si es trifásica y también el rango de alimentación si pasamos la diapositiva pasamos la diapositiva bien aquí por ejemplo esta sería una hoja de datos de un determinado producto de un fabricante que empieza con la letra o no voy a decir quién os lo podéis imaginar vale y como podéis ver pues como tensión nominal tenemos de 220 hasta 240 vale donde el rango de tensión de entrada pues sería pues eso de 170 hasta el valor máximo de la tensión de entrada universal que serían esos 264 voltios que quiere decir esto que si yo por ejemplo este driver lo utilizo en sudamérica o lo utilizo en eeuu muy probablemente por tensión de entrada no va a funcionar vale fijaros que aquí aparecen fijaros que aquí aparecen parámetros como el factor de potencia vale que sería pues una lambda que está tumbada vale el simbolito este de lambda vale y lo que estaríamos lo que estaríamos viendo es que el factor de potencia estaría pues en 0.95 0.9 y además tenemos la distorsión armónica pues que también es un dato que veremos luego más más adelante vale en este caso un 10% pasamos ya positiva bien tensión de suministro como os decía un driver en general tiene un comportamiento peor en alta tensión vale peor tiene un comportamiento peor en alta tensión debido a que la corriente es mayor y por lo tanto existe un factor de de rating a tener en cuenta es decir tiene un comportamiento peor que en alta tensión si la tensión de entrada es más bien baja es decir tiene un comportamiento peor en alta tensión no esto también es un error de en la diapositiva tendría que ser en baja tensión si os fijáis en algunos casos algunos fabricantes te dan una gráfica como la que estamos viendo aquí y vemos claramente que por ejemplo este sería un driver que tiene tensión de entrada universal como os he dicho antes desde 100 hasta 305 voltios y fijaros que pasa cuando la tensión está por debajo de 180 voltios veis aquí la gráfica que solamente le puedo sacar el 80% de la potencia máxima en este caso a este driver lo veis si bien lo que lo que tendríamos imaginaros que tenemos un driver de 100 vatios vale y que por aquellos casuales pues lo alimento a 115 voltios pues ese driver automáticamente en lugar de podernos desarrollar una potencia de 100 vatios solamente le podríamos sacar 80 vatios se ve un poco el concepto la idea cuidado porque esto es un parámetro como decía al principio en la presentación es un parámetro oculto y hay que mirar bien en las hojas de características del fabricante a pesar de ser un driver que nos garantiza que tiene tensión de entrada universal el comportamiento del driver en baja tensión es peor que en alta tensión es decir en Estados Unidos Sudamérica y países con tensiones de entrada bajas el comportamiento del driver será peor que en países europeos donde podemos 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 trabajar en otros en otros valores de tensión más altos por lo tanto la corriente pues es más es más baja vale pasaríamos pasaríamos la diapositiva la anterior vale y ahora vamos a entrar en un concepto complejo vale que es el factor de potencia vale factor de potencia sería la relación existente entre la tensión y la corriente que tenemos en la entrada en un dispositivo en una carga vale para mí una luminaria no deja de ser una carga que está conectada a la red eléctrica de suministro y lo que hace esta carga es retornar porque la tensión de la compañía está impuesta por la compañía yo no la puedo cambiar y lo que sí que puedo cambiar es esta gráfica que veis aquí de color rojo vale que esto sería la forma de onda de la corriente de entrada que sería la que devolveríamos nosotros con nuestra carga a la red eléctrica vale si os fijáis la gráfica esta de color verde versus la gráfica de color rojo tiene un pequeño desplazamiento vale pues este desplazamiento que hay pequeñito que llamaremos phi vale que es este ángulo que hay este ángulo es aplicando la relación existente entre lo que sería la potencia real y la potencia aparente nos da el valor del desfase que hay entre la tensión y la corriente y podemos definir que el factor de potencia sería el coseno justamente de este ángulo vale que es la diferencia angular por decirlo de alguna manera entre la tensión y la corriente vale en definitiva el factor de potencia es el coseno del ángulo existente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada esto siempre es válido siempre 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 es válido cuando la carga tiene un comportamiento más o menos más o menos lineal es decir que no introduce mucha distorsión armónica vale si pasamos a la diapositiva siguiente veremos lo que serían el triángulo de potencias aquí volvemos otra vez a ver lo que sería este ángulo vale que si os fijáis el ángulo phi es el ángulo que existe entre la potencia de salida que sería la potencia real la potencia en vatios tendríamos la potencia reactiva que es un fenómeno indeseado que tenemos en nuestros productos vale que sería energía que no aprovechamos y tendríamos la potencia aparente vale la potencia aparente sería la hipotenusa de este triángulo vale y que si el sistema se comporta como una carga muy lineal y el factor de potencia es muy bueno el ángulo que tendríamos sería un ángulo alrededor de 0 grados eso querría decir que p o tendría que ser igual que p a o dicho de otra manera la pr que es la potencia reactiva debería ser 0 vale pasamos a la siguiente diapositiva como esto de los ángulos y factores de potencia tal puede ser un poco no comprensible qué es la potencia reactiva pues la potencia reactiva señores es esta espuma que tenemos aquí arriba en una cerveza la espuma es indeseable a nosotros nos gusta vernos una cerveza fría que es lo que hay abajo si os fijáis es lo que marca como kilovatios vale o vatios por decirlo de alguna manera y la suma de la espuma junto con la cerveza sería la potencia aparente que es la total es la totalidad que nos interesa pues hacer un sistema o tener una luminaria que no tenga espuma es decir hacer cerveza de verdad vale por lo tanto necesitamos que nuestro driver tenga un factor de potencia lo más alto posible para que no tenga espuma no sé si ha quedado más o menos claro el tema de cómo definir el símil de factor de potencia con una cerveza que ahora pues con el frío que está haciendo con el frío que hace en muchos sitios pues sienta muy bien pasamos pasamos página bien factor de potencia tenemos en general dos tipos de cargas desde un punto de vista eléctrico una carga lineal suele ser una carga de tipo resistiva es decir que si os acordáis en la diapositiva en la anterior y en la anterior que se veía el desfase que había entre la tensión y la corriente vale una carga lineal sería aquella que estaría en fase es decir que la tensión y la corriente empezarían en el mismo punto vale lo podemos ver aquí efectivamente veis la señal de color verde que es la tensión de la compañía estaría empezando en el mismo punto la señal de color rojo es decir que este ángulo phi sería 0 y si tenemos coseno de phi 0 sabéis que el coseno de 0 es 1 por eso cuando se busca factores de potencia en los drivers si hablamos de un factor de potencia 099 pues quiere decir que el driver es muy bueno y que se asemeja a una carga lineal o prácticamente resistiva pasamos a la diapositiva vale entonces esto que quiere decir pues que al final la potencia real es lo mismo que la potencia activa es decir que la potencia aparente y la potencia real la potencia en vatios es la misma el resto de cargas en general serán cargas reactivas que originan pues esas no linealidades que hacen que la tensión y la corriente estén desfasada estén desfasadas ese cierto ángulo cuanto más grande sea ese ángulo peor porque entonces vamos a incurrir en más no linealidades en más distorsión armónica en un peor factor de potencia vale y quien introduce estas no linealidades pues los transformadores las fuentes de alimentación cargas de tipo capacitivas y otras cargas que en general pues no son cargas de tipo resistivo bien cargas lineales y no lineales como sería la forma de onda de una carga no lineal pues como podéis ver la tensión como hemos dicho que es esta que tenemos a la izquierda esta tensión está impuesta por la compañía nosotros no la podemos cambiar vale lo que sí que podemos cambiar o tenemos la potestad de cambiar es como retornamos la corriente a la compañía a la red eléctrica y eso es pasando por una carga no lineal que sería este elemento que tenemos en medio pues que sería pues nuestro rectificador nuestro transformador nuestro filtro en definitiva nuestro driver y fijaros que la forma de la onda de la corriente pues ojalá fuera senoidal pero no lo es fijaros que la diferencia que hay desde el principio de la señal hasta que aparece la señal roja pues es muy grande ¿eso qué implica? pues implica que el factor de potencia es muy malo ¿vale? entonces factores de potencia que estén alejados de estar en fase lo que va a suceder es que el factor de potencia y la distorsión armónica sea mala ¿vale? pasamos página bien el ejemplo sería este ¿no? es decir tenemos la red eléctrica que sería la forma de onda esta senoidal dibujada a la izquierda tendríamos un puente de diodos y tendríamos al final pues un filtro en este caso pues podría ser un filtro LC o cualquier otro tipo de filtro para tener pues una señal continua más estabilizada en nuestra carga esto sería una carga clarísimamente no lineal y necesitaríamos de alguna manera algún mecanismo para corregir ese factor de potencia y hacer que la forma de onda de la corriente retornada a la red eléctrica fuera de tipo o de forma de onda sinusoidal ¿vale? pasamos página bien esta es otra pregunta que muchas veces me hacen y que me encuentro en varios casos y bueno ¿cuál es el factor de potencia que indica la normativa? porque claro estamos hablando de que el factor de potencia necesitamos que sea la unidad pero ¿cuál es el valor del factor de potencia ideal? ¿mayor de 0.95 o mayor de 0.9? bueno pues desde un punto de vista normativo ¿vale? para los equipos de iluminación que es de lo que estamos tratando aquí hoy la norma de referencia es la norma UNE-N6132 en equipos de clase C que son los equipos de iluminación que tiene su transposición a una norma internacional que sería la norma IEC si quitamos el UNE que es una norma española y quitamos el ENE que es norma europea y aquí delante ponemos IEC la norma IEC 6132 nos habla de cómo ha de ser no el factor de potencia sino cómo ha de ser el contenido de armónicos que tenemos que tener en nuestra luminaria hacia la red eléctrica por lo tanto el mito de que si el factor de potencia es 0.96 es mejor que un 0.9 no existe es decir el factor de potencia cuanto más alto mejor pero no hay un valor normativo que indique que tengamos que tener un factor de potencia de 0.98 si no ya el driver es muy malo o es un driver de una calidad muy baja ¿vale? sí que es cierto que en el factor de potencia las compañías eléctricas penalizan si tienes un factor de potencia muy malo porque te aplican una tasa de corrección del factor de potencia a través de una penalización económica en la factura de la luz eso es otro tema pero desde un punto de vista normativo que debemos de visualizar en nuestro driver o nuestra luminaria en definitiva es lo que dice esta norma ¿vale? si pasamos página aquí vemos los límites que marca la norma ¿vale? la norma lo que evalúa lo que evalúa ¿vale? muy bien David estoy de acuerdo con lo que comentas el 33% de la potencia activa en general también el 0.95 un factor de potencia por debajo 0.95 compañías eléctricas españolas penalizan a los usuarios ¿vale? aquí vemos esta tabla que esta tabla es súper importante ¿vale? y nos dice el contenido de armónicos como la forma de onda que tenemos de la red eléctrica es senoidal solamente vamos a tener armónicos de orden impar ¿vale? es decir el armónico primero es la fundamental que serían los 50 hercios el armónico tercero, el armónico quinto, el armónico séptimo solamente tendremos armónicos impares ¿vale? fijaros que ahí aparece el armónico número 2 que solamente cuenta un 2% porque hay algunos drivers que generan un segundo armónico pero es ya un poco por características constructivas ¿vale? en general no suele dar muchos problemas el segundo armónico más el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno que son los que si os fijáis tienen un peso específico muy importante especialmente el tercer armónico si os fijáis en esta tabla tiene una ponderación que está vinculada al factor de potencia si os fijáis aquí abajo pone lambda es el factor de potencia de circuito por lo tanto el valor del factor de potencia si al final tenemos aquí un factor de potencia muy bajo el tanto por ciento del límite irá vinculado al factor de potencia si el factor de potencia es bajo el límite nos quedará muy bajo y al final nos penalizará y hará que por armónicos aunque el factor de potencia sea bajo quedemos fuera ¿vale? un poco resumen sería esto ¿qué son los armónicos? bueno los armónicos normalmente cuando un fabricante le llega una devolución de un producto un fabricante no serio no voy a decir nombres esto algunas veces me ha pasado oiga es que se me están rompiendo las luminarias ah pues eso debe de ser que usted tiene armónicos en su instalación y claro el instalador dice armónicos ¿y qué son los armónicos? no no es que eso es un problema que usted tiene que resolver porque la calidad de su suministro eléctrico es mala tiene armónicos y el fabricante se lava las manos y no sabemos cómo contestar o cómo responder pues muy bien ¿qué son los armónicos? los armónicos no son más que una representación de cómo es esa forma de onda de corriente en una representación frecuencial en lugar de temporal y cuál es la amplitud que tiene ese armónico respecto pues una forma de onda primaria o digamos fundamental este es un teorema que desarrolló un matemático hace 200 años aproximadamente a través de un teorema que es el teorema de Fourier que dice que cualquier señal se puede descomponer en serie con valores de una amplitud más pequeña proporcional al armónico del orden que corresponde y a la frecuencia del armónico que corresponde ¿qué quiere decir esto? si os fijáis en este gráfico esto sería en el dominio temporal tenemos la forma de onda más grande que ya nos marca como fundamental esto sería la forma de onda de nuestra corriente de entrada ¿vale? que tendría una frecuencia de 50 hercios ¿vale? y tendría una amplitud unitaria ¿vale? veis ahí que pone un 1 en el eje de la 6 pues tendría una amplitud unitaria ¿vale? y esta sería la fundamental después tendríamos el segundo armónico el segundo armónico en amplitud sería la mitad porque es el segundo armónico ¿lo veis? ¿vale? y tendría como frecuencia pues el doble de la fundamental ¿vale? esto sería el segundo armónico el tercer armónico pues tendría una tercera parte de la fundamental en cuanto a amplitud y tendría tres veces la frecuencia de la fundamental ¿vale? que muy bien aquí el puntero que está pasando con el ratón perfecto el cuarto armónico pues sería una cuarta parte de la amplitud de la fundamental y esta sería la frecuencia que sería cuatro veces sobre la fundamental podríamos empezar aquí a dibujar rayas pero ya seguramente ya no sabríamos ni dónde estamos con lo cual esto sería la representación en serie la descomposición en serie de esa señal fundamental si sumamos todas esas señales de más frecuencia y de menos amplitud al final la reconstrucción la suma de todas esas señales de más frecuencia y de amplitudes más pequeñas volveríamos a reconstruir y a tener la señal fundamental ¿vale? pasamos página todos esos rayajos que veíamos antes estarían representados en el dominio del tiempo ¿esto qué sería? sería la representación de esos armónicos pero desde un punto de vista frecuencial mucho más inteligible mucho más legible y mucho más claro a mi entender yo lo entiendo más o se ve más en las barras ¿vale? que nos darían pues cuáles serían los valores de amplitud ¿vale? si os fijáis tenemos pues el primer armónico que tiene una amplitud de 10 voltios el tercer armónico que es un poquito más pequeñito el quinto armónico el séptimo armónico y así fijaros que la tendencia en general en un sistema que funciona más o menos bien la respuesta es como una exponencial decreciente es decir que los armónicos la tendencia es que cuanto más alta sea la frecuencia el valor del armónico pues tiende a ser más bajo ¿qué es lo que sucede con un driver que no tiene corrección del factor de potencia? pues que estos armónicos están muy por encima de lo que marca la norma y al final lo que hacemos es quedar fuera de los límites que marca la norma ¿vale? pasaríamos página bien esto sería otra manera de interpretar lo que estamos hablando es decir desde un punto de vista del dominio del tiempo que sería esta flechita de color rosa que veis aquí en la izquierda aquí sería pues la amplitud que veríamos pues todas las señales de diferentes amplitudes ¿vale? que sería viéndolo desde este lado y si lo miramos desde la derecha serían esas flechitas que serían las amplitudes de en el dominio de la frecuencia pues de esos armónicos que serían pues desde un punto de vista frecuencial ¿vale? depende de cómo lo veamos pues veremos una cosa o veremos otra es mucho más entendible desde el dominio de la frecuencia que no desde el dominio temporal a mi entender ¿vale? pasamos página lo que os decía yo tengo un cilindro y puedo ver y puedo ver o un cuadrado o puedo ver un círculo o sea que esto depende de cómo lo queramos representar o lo queramos ver al final es la interpretación de cada de cada usuario ¿vale? pasaríamos página ¿vale? y ahora entramos en el concepto de qué es la distorsión armónica ¿vale? la distorsión armónica no dejaría más que ser de que cuál es el contenido de armónicos que tienes de tu señal de tu señal principal es decir de tu señal fundamental con respecto con respecto al primer armónico ¿vale? tienes la THD la F que sería referida al primer armónico y si os fijáis es la suma de todos los armónicos la suma cuadrática de todos los de todos los armónicos que tienes con respecto al primer armónico y la distorsión armónica real sería la fundamental y todo el contenido de armónicos fijaros que en el numerador de la distorsión armónica de la gráfica de la ecuación perdón que está a la izquierda no se tiene en cuenta en el numerador el primer armónico ¿vale? al final ¿qué nos interesa? pues que nuestra distorsión armónica nuestra THD sea lo más baja posible y para eso ¿qué tenemos que hacer? pues que esas esas barras que veíamos antes pues que sean lo más pequeñas posibles porque al final la distorsión armónica es el contenido de armónicos en amplitud cuanto más bajo sea mejor ¿vale? pasamos página bien armónicos ¿cómo nos especifica un fabricante los armónicos? pues por ejemplo aquí estamos viendo pues un fabricante que nos dice el factor de potencia 0.97 para tensión de entrada 115 en general el factor de potencia en Estados Unidos y en países de Sudamérica el factor de potencia es mucho más alto a tensiones bajas fijaros que a 230 el factor de potencia empeora a 0.95 y si subimos a los 277 voltios que os hablaba en el caso de antes en algunos países en Estados Unidos o incluso en en Inglaterra el factor de potencia empeora a 0.92 ¿vale? total harmonious distorsion aquí nos están hablando de cuál es la THD que tenemos ¿vale? que nos está diciendo que nuestra tasa de contenido de armónicos es inferior al 20% si la carga es del 50% a 230 voltios tendremos otro contenido de armónicos esto se ve mucho mejor en una gráfica que viene a continuación en la siguiente diapositiva si pasamos y aquí veríamos pues cuál es el comportamiento del factor de potencia en función de la tensión de suministro y la tensión y la carga que tengamos en general el factor de potencia empieza a ser muy bueno cuando cargamos el driver con una potencia pues en este caso creo que pone un 40% sobre la totalidad de la potencia el factor de potencia empieza a subir que es cuando hace ese cambio ese escalón como veis hace ese escalón la gráfica de color rojo pues es cuando la tensión de entrada es muy baja fijaros que está prácticamente a tocar a la unidad la gráfica que tenemos de color verde sería para Europa cuando trabajamos a 230 y la gráfica que hay en color azul pues sería para tensiones de entrada más altas es decir el factor de potencia con tensión alta empeora el factor de potencia empeora si estamos con condiciones de carga baja fijaros que el factor de potencia es una verdadera pena un verdadero drama cuando estamos en un 20% por ejemplo de carga porque estamos incluso por debajo del factor de potencia de 0.5 oiga y en que situaciones se da esto del factor de potencia inferior al 0.5 pues muy sencillo yo compro un contenedor de drivers de 100 vatios y le pido 20 vatios ya tengo ahí la condición del 20% hombre pero es que yo no voy a comprar un driver de 100 vatios y le voy a sacar solamente 20 bueno otro caso donde también puede pasar esa situación en una situación de dimado cuando estemos regulando el driver y lo pongamos al 20% de su totalidad de potencia ya estaremos en estas gráficas en esa zona donde el factor de potencia es un auténtico desastre vamos a generar energía reactiva y por lo tanto depende de quién o cómo la compañía eléctrica nos puede llegar a penalizar pasamos página lo mismo desde un punto de vista de la distorsión armónica cuando más alta sea la tensión que tenemos pues lo que estaríamos viendo es que la tasa de distorsión armónica para potencias con un régimen de carga bajo empeora ¿por qué? pues porque el factor de potencia también es bajo nuestro contenido de armónicos nuestras barritas esas que veíamos antes pues son más altas y por lo tanto la suma de todas esas barritas hacen que tengamos una distorsión armónica alta sin embargo si le pedimos más carga a nuestro driver y nos vamos al extremo opuesto al 100% la tasa de distorsión armónica como veis pues tiende a bajar y mejora en función de la tensión de entrada que tengamos ¿por qué? porque el factor de potencia también mejora ¿vale? pasamos página corriente de arranque ¿vale? la corriente de arranque es un dolor de cabeza para muchos 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 instaladores ¿vale? ¿qué sucede? hacemos el cambio a led todos felices y contentos se ilumina mejor tienes más calidad de luz etcétera etcétera ya no vienen mosquitos a las bombillas de antes etcétera etcétera ¿vale? ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos de que la instalación que teníamos antes no sabemos cómo ni por qué hay una mano negra misteriosa que juega con nosotros y nos hace tirar el magneto térmico oiga que es que de vez en cuando el magneto térmico me salta ¿qué led o qué driver me han puesto ustedes aquí? ¿qué está pasando? y esto es aleatorio y esto pasa a las 6 de la tarde como a las 4 de la mañana vaya por Dios ¿qué podemos hacer? bueno pues esto que está pasando y que no sabemos qué es lo que está pasando es lo que conocemos como corriente de arranque o inrus current que tenemos pues cuando arrancamos o le damos alimentación a un driver ¿vale? aquí he hecho un recorte que pone inrus current no sé si lo veis aquí ¿vale? donde tenemos que la corriente de arranque en cold start que sería un arranque en frío estamos hablando de 50 amperios para un driver en este caso este es un driver que creo que son 70 vatios 50 amperios oiga 50 amperios para un driver imaginemos que montamos 10 drivers de esto que es bastante fácil y probable estamos hablando de 500 amperios pobre magneto térmico ¿no? ahora entendemos por qué el magneto térmico salta y se queja pues porque estamos pidiéndole un exceso de corriente de pico que hace que la curva de ese magneto térmico acabe saltando ¿vale? en algunos casos algunos fabricantes ya se han percatado de este problema y lo que empiezan a avisar es si os fijáis en esta tabla que además está muy bien es que te dicen que cuáles son las máximas PSUs o drivers en este caso que se pueden poner en un magneto térmico de 16 amperios pues te dicen oiga usted puede poner 5 fuentes de alimentación con una curva de tipo B o si quiere pues puede poner 8 cambiando una curva de tipo C ¿vale? la solución pues cambiar el magneto térmico la curva del magneto térmico puede ser una solución pero posiblemente lo que estemos haciendo es degradar esos cables en esa instalación ¿vale? y entonces aquí entran en juego pasamos página lo que serían los ICL ¿vale? los ICL son los elementos que llamamos Inrus Current Limiters ¿vale? pasaríamos página los ICL serían pues los elementos que nos van a limitar los picos de corriente de arranque ¿vale? para hacer que la corriente de arranque pues al final quede atenuada y quede controlada ¿vale? aquí pues como os decía antes no tenemos ese vídeo que hubiera estado bien haberlo grabado el otro día porque hubo gente que en la demostración práctica se sorprendió en cómo con un par de luminarias que teníamos de indoor pues llegábamos a picos medidos yo recuerdo que en las medidas que hacíamos con el holostiloscopio llegábamos cerca de los 80 amperios con dos drivers o sea esto al final pues es importante que lo tengáis en cuenta en vuestras instalaciones ¿vale? ya digo os pasará la gente de EcoServeys pues ese pequeño recorte de nota de prensa y podréis ver un poco con más detalle cómo funcionan los ICLs ¿vale? pasaríamos página ley de Faraday la ley de Faraday conviene tenerla presente porque nos puede ayudar también contra fenómenos y parámetros desconocidos ¿vale? imaginaros que nosotros cogemos tenemos en la en la en la gráfica o en el dibujo que hay abajo tenemos el driver que tenemos ubicado pues en la zona de la izquierda y tenemos nuestra carga de led que son pues nuestros leds y demás y los tenemos separados una distancia pues considerable vamos a pensar que tenemos entre el driver y la carga de led pues vamos a pensar que tenemos una distancia de 15 metros por decirlo de alguna manera 15-20 metros porque tenemos un lineal que se alimenta con un driver de 24 voltios y ese driver pues funciona pues a lo mejor en corriente constante o porque tenemos una serie de COPS y tenemos centralizada la alimentación en un determinado sitio ¿vale? la idea ¿cuál sería? la idea la idea sería de que ese cable que tenemos ¿vale? la idea que tenemos es entre lo que sería el driver y la carga de led esos cables realmente tienen un comportamiento en la parte de alta en baja frecuencia no tienen ninguna ninguna implicación pero en alta frecuencia ese cable se comporta como una bobina ¿vale? y lo que nos dice la ley de Faraday para tenerla presente dice que las bobinas cuando le hacemos pasar corriente y hacemos que esa corriente que pasa por esas bobinas cambie de manera brusca las bobinas pues se echan a la calle con pancartas se manifiestan ¿y cómo se manifiestan? pues con sobretensiones en la línea en definitiva que si encendemos y apagamos nuestro driver para encender y apagar la carga de led esa bobina genera sobretensiones en la línea que hay entre el driver y la carga de led en otras palabras el driver está protegido contra esa sobretensión pero nuestra carga de led no está protegida en general contra esas sobretensiones que se manifiestan por el efecto de la longitud o la distancia entre el driver y la carga de led soluciones pues utilizar algo en la zona de la carga de led que absorba esas sobretensiones transitorias típicamente un TWS que es un transient voltage suppressor que lo que nos va a hacer es absorber o limitar ese pico de tensión que se origina en la línea por lo tanto este también es un parámetro oculto en el cual llega el fabricante y le dices oye que se me están muriendo las tiras de led estas que estoy montando en unas oficinas y no sé por qué se me mueren el driver aguanta pero las tiras no pues es por esto señores esto es una cosa que me he encontrado en muchos clientes y en muchos fabricantes serios que no están implantando un elemento muy sencillo como podría ser un TWS pasamos página bien las normas básicas a tener en cuenta como tampoco me quiero extender más en mi presentación las podemos descargar bien de la guía Premium Lite Pro porque ahí hay una serie de normas y demás que podemos encontrar o bien la podemos encontrar también en el IDAE porque ahí pues tenemos toda una serie de normativas pues la 55.015 que son las emisiones conducidas la que hemos visto antes que sería la 61.3.102 que nos habla de armónicos la 61.3.3 que habla del flicker como bien ha dicho Mark del flicker en baja en baja frecuencia y que pues conviene tenerlas conviene tenerlas presentes aquí tanto en la guía del Premium Lite Pro como en la guía del IDAE pues tenéis un resumen de las normas que corresponderían ¿vale? pasaremos diapositiva preguntas que lo dejaremos para la parte del final y muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias José Antonio creo que se me oye bien sí sí se te oye bien pues nada ahora voy a hacer yo mi parte que voy a intentar no extenderme mucho que ya llevamos mucho rato y nos hemos extendido un poco de la hora simplemente yo explicaros algunas algunos aspectos que hemos desarrollado también con el proyecto con Premium Lite Pro por una parte están estos criterios de compra que básicamente son criterios que podemos tener en cuenta como consumidores a la hora de comprar un producto pues para poder valorar si es un producto que nos interesa o no que son criterios puramente técnicos bueno no sé si hace falta que me extienda mucho con el tema del flujo luminoso supongo que ya sabéis que básicamente es la cantidad de luz que se emite desde la bombilla y se emiten lúmenes por otro lado tenemos la potencia que consumen cada una de estas luminarias ah perdón se ve que no 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 pantalla que toca perdón un momento ahí está gracias Daniel tenemos por un lado los lúmenes la luz que emitimos por otro lado la potencia los vatios y esto es lo que nos define de algún modo el rendimiento de esta bombilla a nosotros nos interesa que emita a cuantos más lúmenes mejor mirando de que esta bombilla o esta luminaria gaste la menor potencia posible y aquí es donde en Premium Light Pro hemos establecido el primer criterio de eficiencia que serían los lúmenes por vatio que debería producir una luminaria vemos aquí en esta tabla hay diferentes valores dependiendo del tipo de luminaria y podríamos decir si vemos que un producto al verlo en el catálogo pues hacemos la división o muchas veces ya nos lo muestran directamente en el catálogo si viéramos que por ejemplo una bombilla de más de 100 lúmenes direccional si tuviera más de 100 lúmenes por vatio podríamos considerar que es un producto que está bien pero si tuviera menos si por ejemplo 90 lúmenes por vatio entonces consideraríamos que es un producto que podría ser mejorable y que por lo tanto podríamos quizás descartar por otro lado tenemos los luxes que es importante mirar de no confundir con los lúmenes digamos que el lúmenes es la cantidad de luz que sale de la bombilla pero los luxes son la cantidad de luz que llega a nuestra superficie de trabajo entonces digamos que un lux viene siendo un lúmen por vatio entonces hay una normativa que es esta de aquí la UNEU2464 que recoge los niveles de luxes recomendados según los diferentes tipos de espacios tenemos por ejemplo una oficina se recomienda unos 500 luxes pero para sitios donde se realizan tareas más específicas que requieren una concentración visual más grande como por ejemplo en los hospitales los quirófanos entonces allí los niveles de luxes que se piden son más grandes luego por ejemplo en áreas de paso como puede ser un pasillo no haría falta unos luxes tan grandes etcétera etcétera eso está esta medida esta normativa lo que pretende es garantizar un nivel de iluminación mínimo para que a la larga nuestro ojo como decíamos pues no se canse por un hecho de tener que forzar la vista es decir para que no sea a la larga perjudicial para nuestra salud esta iluminación vemos que una vez instaladas las luminarias están los luxómetros supongo que algunos ya los conocéis que sirven para medir los luxes que tenemos y poder ver si estamos teniendo una luminaria que nos produce la cantidad de luz necesaria o si estamos infrailuminados y por lo tanto deberíamos tener una luminaria más potente luego tenemos aquí otro requisito que son los vatios por metros cuadrados del espacio esto sirve porque claro vemos que por un lado tenemos unos luxes mínimos para garantizar que tenemos la iluminación mínima necesaria pero por otro lado tampoco hace falta mirar de sobredimensionar las instalaciones porque si no al final gastaremos más electricidad y eso tampoco es interesante entonces lo hemos hecho de dos modos por un lado tenemos aquí los diferentes espacios a iluminar y según los metros cuadrados de la sala pues habría una potencia máxima que nosotros podemos instalar pero también si ya se conoce el nivel de iluminancia que requiere nuestro espacio pues también tendríamos aquí la tabla de los vatios por metro cuadrado según los luxes ¿de acuerdo? Más cosas acerca de la vida útil que un poco ya se ha comentado vemos que es importante definir la vida útil no como el momento en que se funden las bombillas sino como el momento en que el flujo pasa de ser el máximo a un valor menor normalmente puede ser un 70% hay veces que algunos catálogos nos dan el 80% depende un poco lo importante es ver que la luminaria LED lo que hace es con el paso del tiempo es que su flujo luminoso se va reduciendo de una forma más o menos lineal entonces aquí lo que tenemos es según los distintos tipos de iluminarias también estas vidas útiles mínimas que nosotros creemos que son las mínimas recomendadas para los distintos productos vemos que los fabricantes nos muestran este valor como por ejemplo con estas siglas que sería L80 y luego hay unas horas lo que nos estarían diciendo es cuántas horas tienen que pasar de funcionamiento para que el producto pase de producir el 100% del flujo luminoso que sería el día que la compramos la luz que emitía para pasar a producir el 80% de este flujo luminoso entonces pedimos que si es por ejemplo el L80 por lo menos para las lámparas LED direccionales o no direccionales sean por lo menos unas 20.000 horas lo que quiere decir esto es que pasadas estas 20.000 horas no tiene por qué fundirse el LED el módulo LED o cualquier de los componentes sino que el flujo pasadas estas 20.000 horas puede ser que sea menor del 80% de acuerdo este parámetro de aquí la B que en este caso es un 50 nos diría que por lo menos el 50% de los productos están satisfaciendo este requisito del L80 y las horas que nos marcan de acuerdo aparte del L80 también hemos puesto un requisito del mantenimiento del flujo a 6.000 horas porque se vieron a partir de diferentes pruebas empíricamente que pasadas estas 6.000 horas muchos productos bajan muy drásticamente su eficiencia entonces también se ha establecido este requisito pasadas las 6.000 horas de uso aquí vemos un producto como nos lo ofrecen en un catálogo por ejemplo hay este este aquí de LED BAN tenemos estos paneles vemos que nos da la temperatura de color este por ejemplo lo tenemos lo podemos seleccionar tanto de 4.000 Kelvin como 3.000 Kelvin y luego tenemos la potencia aquí tenemos los lúmenes aquí podríamos hacer la división para que nos dé los lúmenes partido vatio pero que aquí nos los están indicando son un 120 entonces este es un producto que en principio estaría bastante bien luego aquí nos da la vida útil del L80 a 60.000 horas vemos que nos da la vida útil a 25 grados esto también es un punto interesante tener en cuenta aquí también los fabricantes juegan un poco con eso porque claro nos dan una vida útil a una temperatura de laboratorio pero que pasa luego en el emplazamiento donde instalemos estas luminarias puede ser que no trabajen a 25 grados sino que trabajen a un poquito más de temperatura esto es algo que puede perjudicar a la vida útil de los LED por un lado el hecho de tener una temperatura excesivamente alta nos puede degradar el color de la luminaria vemos que no sé si me podéis ver ahora aquí al lado en la pantalla en pequeñito el hecho es que los LEDs para producir una luz cálida como este de aquí lo que partimos nosotros es de un LED azul al que le aplicamos capas de fósforo para poder tener esta luz más cálida pues de 3000 Kelvin o la temperatura que sea cuantas más capas de fósforo se le aplique más cálida será la luz que produce esta bombilla entonces lo que pasa con el LED es que con el paso del tiempo se puede degradar este fósforo y que el color de la luz tiende a ser más azul de lo que era inicialmente por otro lado también aparte de la variación del color tenemos que el LED nos puede disminuir perdón la vida útil de los LED también nos puede nos puede disminuir su vida útil como decíamos cuanto más temperatura trabaje el LED menos nos va a durar eso también hay que tenerlo en cuenta por eso hay productos que tienen difusores de calor como estos que veis aquí por ejemplo es importante ver si nuestro producto LED puede evacuar este calor que se puede generar o no claro el hecho de tener un difusor de calor ya es un buen indicador de que seguramente este producto LED puede ser que nos dure más tiempo que otros luego están bueno más criterios acerca de iluminación exterior que tampoco me voy a extender mucho porque todos estos criterios los podéis ver en las guías que ya lo hemos comentado los podéis descargar de forma gratuita está pues para iluminación exterior también los requisitos de rendimiento está también requisitos de la vida útil que en este caso son 60.000 horas es un poco más porque el ser iluminación exterior son productos ya con más potencia con más flujo luminoso por lo tanto se requieren especificaciones técnicas más elevadas aquí hay también dos indicadores uno que son acerca de la densidad de potencia y otro acerca del consumo de energía que estos indicadores se hacen a partir de un cálculo de distintos parámetros que básicamente te indican cómo deficientemente se está aprovechando la energía que consume este producto por otro lado están buenos requisitos acerca de la temperatura de color vemos que en iluminación exterior no podemos instalar iluminación que sea muy fría el máximo sería unos 4.000 Kelvin esto es porque las temperaturas muy frías por la noche pueden afectarnos tanto a las personas como a la fauna es decir pensad que por ejemplo los insectos se ven atraídos por estas radiaciones azules que pueden producir los LEDs con temperaturas muy frías y luego también las personas pensad que si estamos expuestos a una luz con un componente azul muy fuerte de noche eso también nos puede alterar el ritmo circadiano esto un poco creo que ya lo ha explicado Mark básicamente el ritmo circadiano viene siendo nuestro biorritmo es decir cómo estamos habituados a la luz del sol también que produce por la mañana una luz más cálida por el mediodía un poquito más fría y al atardecer cuando se pone el sol una luz más cálida si nosotros rompemos este ciclo puede ser que nos provoque síntomas como por ejemplo el insomnio por eso se habla también del hecho de no intentar no ver las pantallas de los móviles antes de irse a dormir porque tienen mucha radiación azul entonces hay que intentar evitarlo esto me lo puedo saltar también importante el hecho de las protecciones con iluminaciones de exterior la clasificación IP y la ICA la ICA sería contra impactos que está sobre todo asociado a temas de vandalismo y la calificación IP sería para protegernos pues contra polvo otros objetos sólidos y contra líquidos mirad de que sea por lo menos un 65 en el caso de la ICA un 7 en el caso de la ICA y luego también estar protegidos contra las sobretensiones que puedan haber en iluminación exterior sobre todo por el tema de las tormentas y los rayos tenemos también otro requisito acerca del factor de potencia y lo que quería explicaros ahora es que después de explicar todo esto que es un poco difícil de digerir comentaros que tenemos unas herramientas Excel que son descargables también que las podéis encontrar en este enlace que tienen todos los criterios integrados vale ahora os lo enseño un momento a ver aquí vamos con Excel para que lo podáis ver vale lo tenemos aquí es un Excel que básicamente nos sirve para evaluar estos criterios es muy sencillo nosotros podemos comparar tres productos de forma simultánea le podemos introducir los diferentes parámetros las características de la luminaria como pueden ser los lúmenes los vatios la temperatura de color la vida útil luego aquí hay parámetros más avanzados si los conocemos aunque si no nos los muestran en los catálogos es información que la podrías pedir a los fabricantes porque es información que ellos conocen de acuerdo luego aquí le indicaríamos qué espacio queremos iluminar con estas luminarias aquí está el precio de electricidad y aquí ya pasaríamos al apartado de resultados aquí podemos ver si los productos pasan con los criterios o no por ejemplo en este ejemplo de aquí vemos que en cuanto a rendimiento la luminaria 1 y la 2 tiene un buen rendimiento la luminaria 3 no tiene un rendimiento que pase con los criterios y lo mismo con la vida útil diríamos que este producto el 3 si no pasa el criterio de rendimiento y de vida útil que igual son los más importantes pues igual sería un producto que descartaríamos de entrada igual podríamos quedarnos con uno de los dos vemos aquí están también los resultados para los demás criterios y al final os da una nota sobre 100 también para que podáis valorar entonces deciros que es difícil encontrar un producto que pase con todos los criterios aquí ya habéis visto bueno había estos que los pasaban pero pues que están a modo de ejemplo pero es importante que a partir de aquí también cada uno valore qué criterios son los que creéis que son más importantes para la aplicación que le vais a dar a vuestras luminarias y a partir de aquí pues ver si os interesa comprarlas o no aunque no pasen todos los criterios vale vuelvo un momento a la presentación hablaros un poco de los costes del ciclo de vida que sería ya el apartado que nos falta ver si los productos también a nivel económico nos pueden interesar con el paso del tiempo básicamente explicarlo muy rápidamente tenemos que las luminarias podemos distinguir en el coste de compra el coste de la energía a lo largo del uso y luego están los costes de mantenimiento básicamente el coste inicial pues dependerá del precio de los productos y de cuántos productos queramos comprar y cuál coste que tenga el hecho de instalar estos productos luego los costes operativos básicamente es la energía que esto dependerá pues del precio de la electricidad de las horas que vayamos a usar estos productos de la potencia que tengan básicamente esto y de cuántas luminarias estén encendidas y los costes de mantenimiento pues pueden ser vinculados a tareas de limpieza a la necesidad de reemplazar algunos productos si se funden cuando se acaba la vida útil de estos productos por ejemplo etcétera etcétera y luego está obviamente el retorno de la inversión que nos interesa que sea en lo más bajo posible de acuerdo vemos que esto también lo tenemos integrado en estos excels que os he enseñado de acuerdo vamos a verlo un momento si ya habéis evaluado los criterios de compra y os interesan estos productos como comentábamos podéis hacer el siguiente paso que sería en estas pestañas de aquí evaluar los costes del ciclo de vida aquí en esta primera pestaña podemos definir un poco lo que serían los costes del entorno como son el precio de electricidad los costes laborales de la instalación mantenimiento etcétera etcétera y en esta parte de aquí podemos definir si queremos que los precios varíen con el paso del tiempo por ejemplo que los precios de los LED vayan bajando con el paso de los años o que el precio de la electricidad vaya subiendo vaya bajando aunque la tendencia parece que es que va subiendo y luego pues lo mismo con los costes de mantenimiento o costes laborales de acuerdo en esta pestaña de aquí vemos que ya nos guarda la mayoría de los valores de las pestañas anteriores que hemos hecho de los criterios pero podríamos afinar y decir indicar algunos valores más en las casillas verdes en principio las naranjas ya están calculadas por sí solas pero bueno aquí están pues esos distintos parámetros desde el tiempo que tardamos en limpiar una pieza el tiempo que se tarda en reparar el tiempo que se tarda en instalar es decir se podrían añadir bastantes parámetros a ver me preguntáis si este es para iluminación interior hay este que os estoy mostrando es de iluminación interior pero si vais al apartado de iluminación exterior de la web de premium light pro hay también un excel con los criterios de compra para la iluminación exterior que es un poquito distinto pero parecido es decir habría para las dos las dos vertientes vale gracias entonces nada una vez definido todo esto podríamos pasar ya al siguiente apartado que sería para ver los resultados entonces vemos aquí por un lado está el coste total vemos que el producto 3 que es el que ya apuntaba maneras a que no era tan bueno pues parece ser que también es el que nos sale más caro aquí en este caso veríamos que el producto que nos saldría más a cuenta es el 1 de acuerdo aquí tendríais los costes también distribuidos en lo que es la compra la energía y el mantenimiento vemos que el 1 era un poquito más caro pero gasta menos energía con lo cual acaba siendo el que sale más a cuenta y aquí tendríamos los costes que se van acumulando año tras año vemos que al principio hay un pico que sería el que se ve asociado al hecho de comprar e instalar estas luminarias luego estos picos pequeños pueden verse asociados a estas tareas de mantenimiento que decíamos luego estos picos más grandes a los 16 años podría ser que se haya terminado la vida útil de estos productos y necesitamos cambiarlos por ejemplo y aquí tendríais año tras año más detalladamente los valores numéricos si quisierais verlos y nada comentar que bueno estos Excel yo creo que son bastante sencillos de utilizar una vez les has cogido el tranquillo es muy fácil coger los productos poner los datos y puedes evaluar si en 5 minutos tanto los criterios como la vida útil creo que puede ser también un argumento de venta muchas veces lo comentamos si sois instaladores por ejemplo pues le puedes explicar al cliente que producto le sale más a cuenta o si tuvierais los datos de una instalación antigua le podríais comparar la instalación antigua con una más nueva que le queréis proponer y así podríamos ver una diferencia de precios más abismal en principio que más volviendo un poco a la presentación deciros otra cosa que podéis hacer también aparte de los Excel es para evaluar todos estos criterios que espamos que os parezcan interesantes también tenemos una base de datos de Premium Lite Pro que ahora voy a ver si os la puedo enseñar también por aquí a ver os la voy a compartir un momento un segundito vale que es esta de aquí si vais a base de datos Premium Lite Pro punto es podéis acceder en esta base de datos donde tenemos recogidos pues productos de varios fabricantes que ya ha habido un filtraje de modo que los productos que os mostramos en esta base de datos son productos que ya cumplen con nuestros criterios con lo cual pues es una base de datos que podéis consultar en cualquier momento para estar seguros de que seleccionaréis productos que a nivel técnico no pues sean buenos luego la relación calidad-precio es algo que no contemplamos tanto pero más que nada valorar pues que a nivel técnico o también que no a nivel de salud pues que no repercutan en estos productos deciros también que si alguno de los que estáis por aquí sois fabricantes de iluminación que también nos podéis mandar vuestros productos para que los incluyamos en esta base de datos porque por ahora veis que aún no tenemos muchos fabricantes pero la idea sería pues fomentar estos productos eficientes estos productos de buena calidad LED entonces nos podéis mandar vuestros productos estamos abiertos a peticiones para que los podamos incluir así que también nos puede servir un poco de promoción para vosotros vale vale y nada y ya y acabando pues deciros que muchas gracias para cualquier cosa tenéis nuestro contacto que es este mail de aquí primiomlightpro arroba ecoserveis.net y podéis hacer ahora podemos abrir un poco el turno de preguntas podéis preguntar lo que lo que queráis tenemos por aquí a Marc y José Antonio y a Niol así que podéis preguntar lo que lo que queráis muchas gracias hola hola es para la eliminación de la elección de coste del ciclo de vida a ver espera vale a ver preguntan si lo del ciclo de vida lo he lo he respondido me parece si el Excel tanto para iluminación interior como para iluminación exterior seguridad fotogólica Marc ¿vos de alguna cosa? no no hola soy Marc ¿cuál es la duda sobre la normativa de riesgo fotobiológico? en mi apartado hemos hablado de propiedades colorimétricas no del riesgo de la luz de la radiación al ser humano es obligatorio dentro del mercado CE es obligatorio que los que las luminarias estén marcadas con su grupo de riesgo si es una fuente de luz de riesgo cero se puede pasar a luminarias riesgo cero si el LED es riesgo 2 es obligatorio medir el riesgo fotobiológico de la luminaria y reportar este parámetro sí que es verdad que esta norma es compleja y mide pide medir de 200 a 3.000 nanómetros pero sí que está ahora establecido que si mide solo riesgo azul en los 400 nanómetros se puede deducir el grupo de riesgo pero sería obligatorio etiquetar las luminarias por su grupo de riesgo he respondido la pregunta preguntan el marcado CE implica el cumplimiento de la IE dentro del marcado CE es obligatorio el cumplimiento de esta parte además dentro de la norma de luminarias de seguridad eléctrica la 6598 ya se indica que es obligatorio decir el grupo de riesgo vale voy a responder una vale respondo la del flujo que no sea el mismo de diferentes temperaturas de color vale esto si si os fijáis en los catálogos que suele pasar que cuando la temperatura es más fría los productos suelen tener un flujo luminoso más alto y cuando la temperatura es más cálida suele haber un flujo un poquito más bajo eso es porque lo que decíamos de las capas de fósforo es cuantas más capas de fósforo va a ser más cálida la iluminación pero esto a la vez puede ser que te influya un poco en el flujo luminoso que te lo reduzca un poco es decir siempre será más fácil fabricar una iluminación fría porque te puede ofrecer más lúmenes que una iluminación cálida aunque bueno siempre recomendamos iluminación cálida por un tema de salud en el ejemplo de lesbans eran iguales bueno no puede ser de año bueno Bueno, a ti, si no te importa, puedo responder y decirlo. Si puedes, puedes enviarlo dentro de... Gracias. 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 Gracias.